El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presenta Si lo que buscas es el camino del sabor, aroma y cuerpo de un buen vino, estás en la ruta correcta. Ruta Sommelier, la ruta del sabor. Bienvenidos. Don Artemio es una propuesta 100% saltillense que interpreta los sabores tradicionales de nuestra tierra. Utiliza productos locales representativos del noreste de México, desde Oaxaca hasta Sonora y principalmente Coahuila. En Ruta Sommelier daremos un paseo por el restaurante Don Artemio. Charlando en la ruta Hola, soy Juan Ramón Cárdenas. Me da mucho gusto de tenerlos aquí en su casa, en Don Artemio. Bienvenidos a todos los del diario de Coahuila. Ven, vamos a conocer un poco nuestra historia. Don Artemio nace en el año 2007. La idea la empezamos a cocinar, literalmente, en el año 2005, después de haber abierto Villaferré en el año 2002. Nosotros estábamos sirviendo banquetes y en ese momento la gente con la que servíamos los banquetes nos preguntaba que cómo, dónde podían comer precisamente la comida y los banquetes. Entonces, así iniciamos con un proyecto de restaurante, el restaurante Don Artemio. Y fue en abril del 2007 cuando lo pudimos abrir. Siempre pensamos en que Don Artemio fuera un restaurante de saltillo, saltillense, con ideas saltillenses. Entonces, por eso, por ejemplo, le pedimos a Don Armando Fuentes Aguirre Catón, al cronista de la ciudad de Saltillo, que si nos pudiera ayudar a sugerir un nombre. Y él fue el que nos bautizó, por eso estamos bien orgullosos de nuestro nombre de Don Artemio. Primero, porque el padrino es el famoso Catón, Don Armando Fuentes Aguirre. Y segundo, porque Don Artemio de Valle Arispe fue un gran saltillense y nosotros le estamos rindiendo un homenaje con este restaurante. Él escribió 54 libros, fue diplomático, abogado y obviamente escritor. Entonces, así es como nace Don Artemio. Ofrecemos una propuesta del noreste. Primero incluimos cabrito, nopales, el mismo jasé. Tenemos carnes del estado de Coahuila, añejamos nuestras carnes, hacemos el chorizo. El chorizo al estilo como se hace en todo el estado de Coahuila, como en el estado de Musquis. Y bueno, siempre estamos proponiendo este tipo de productos con una herencia de Coahuila. O sea, es una cocina contemporánea con una herencia clásica de Coahuila, como por ejemplo las enchiladas que son de origen tlaxcalteca, que son muy saltillenses y que bueno, también tenemos aquí nuestra versión de enchiladas. Y así seguimos trabajando continuamente en una cocina mexicana con mucho enfoque en el noreste. Tenemos la mayor parte de los ingredientes locales de pequeños productores, también de productores más grandes, con saltillenses trabajando para Saltillo. Desde que nació Don Artemio quisimos tener un restaurante de talla, de clase mundial en Saltillo. Siempre he creído que Saltillo es una ciudad de clase mundial y bueno, tenemos que reflejarlo en lo que hacemos. Entonces, nuestra primer cava de vinos fue de vinos nacionales. Hay que recordar que esto fue en el 2007. Todavía en Coahuila había cuatro bodegas más o menos en el estado. Por supuesto, Casa Madero y Ferriño, bodegas Ferriño en casa allá en Cuatro Ciénegas. Entonces, ahora, desde hace 10 años a la fecha, hemos estado trabajando de la mano con todas las bodegas productoras de vino y tenemos una cava del desierto, una cava que nos enorgullece porque los vinos de Coahuila los tenemos aquí en Don Artemio, los ofrecemos y los promovemos y estamos bien orgullosos de los vinos de Coahuila. La cava del desierto porque nuestro estado es generalmente semidesierto. Tenemos muy bonitas zonas serranas, tanto en Arteaga como en Musquis y tenemos algún otro tipo de vegetación como en el norte, en Piedras Negras, pero tenemos mucho semidesierto, entonces somos hijos del desierto. Hemos vencido al desierto en Saltillo, en Parras, General Cepeda, en Torreón, en Cuatro Ciénegas. Todos los coahuilenses somos gente del desierto y por eso, para honrar nuestra tierra, se llama la cava del desierto. La construimos utilizando un elemento fundamental, el barro, y un solo elemento para tener el minimalismo que el desierto en sí mismo lo tiene. El desierto es minimalista por naturaleza, entonces usamos un solo material y una madera, nuestra madera. ¿Cuál es nuestra madera? Es el nogal, el nogal del norte, que en Estados Unidos dicen pican y que en algunas partes dicen nogal pecanero. Bueno, ese nogal es nuestro nogal, es del noreste. Entonces, utilizando nada más estos dos elementos, construimos la cava del desierto y pusimos un emblemático sol en el centro, en el techo, el sol del desierto, porque el sol, como nosotros lo podemos ver aquí en Coahuila, nos cae a plomo, ¿verdad? Siempre nos cae aplomado el sol y nos enorgullece ser hijos del sol, ser hijos del desierto. Don Artemio nace en el 2007 y fue una carrera difícil. Cuando iniciamos, yo en aquel tiempo tenía una idea sobre más alta cocina y alta cocina mexicana. Entonces, es cocina muy elaborada, muy desarrollada, con muchos toques de decoración y que las porciones, por lo regular, son porciones más pequeñas. Entonces, bueno, eso fue hace 14 años y la aceptación que tuvo, pues no era el momento para ese tipo de cocina aquí en Saltillo. Entonces, rápidamente tuvimos que ir cambiando. Para darte un ejemplo, en aquellos años no tenía carbón en la cocina, o sea, estaba yo sarteneando, como en los restaurantes franceses o americanos de alta cocina. Ahora, bueno, empezamos a cambiar, a transformarnos, rescatamos todavía más nuestra esencia, como es la carne asada, y empezamos a trabajar con diferentes asadores. Y ahora tenemos, bueno, pues toda nuestra carne es asada y fuimos transformando a hacer una cocina, vamos a decirle que es un poco más rústica, más de nosotros, más de nuestra tierra, pero con los toques contemporáneos y siempre cuidando el ingrediente y, sobre todo, las técnicas, que eso es lo que hace que la cocina sea espectacular. Con el tiempo, estos cambios que fuimos incluyendo en el menú, el menú lo hemos cambiado no menos de cinco veces, además de que siempre hemos estado impulsando nuevas ideas como el brunch, que tenemos ahora los sábados y domingos, como la misma cava del desierto, como el salón, el telar, e incorporando todas estas ideas con trabajo duro, pudimos lograr que los altillenses se sintieran identificados, identificados con nuestra cocina y que ahora, bueno, Don Artemio sea uno de los restaurantes que los altillenses nos hacen el honor y el favor de venir a consumirnos. Dentro de la pandemia nació el brunch, nació el brunch como una respuesta a decir, bueno, sí se puede, sí podemos hacer algo adelante y nació el Día del Padre del 2020, precisamente en plena pandemia. Y también en Villaferré nació el chorizo, rescatando con unas recetas de mi madre, de una chef amiga mía que se llama Alma Cervantes, una receta mía que yo tenía de cuando estudié Ingeniero en Alimentos y algunos otros conocimientos que incorporamos, pudimos desarrollar este chorizo que es curado, ahumado y madurado. Es un chorizo de primerísima calidad que lo hacemos nosotros de cero, o sea, nosotros molemos la pierna y nosotros también compramos los chiles, o sea, no utilizamos polvos para hacer comida industrializada, es más bien comida artesanal. Y esas han sido nuestras respuestas que tuvimos para el COVID, trabajar también en capacitación, trabajar con todo el personal y sobre todo cuidarnos, cuidarnos todos, porque precisamente ha sido devastador. Yo prácticamente nací en un restaurante cabrito, un restaurante principal que fundó mi padre, Braulio Cárdenas, y mi madre, Lilia Cantú, que en paz descanse mi papá. Y bueno, pues yo de niño ahí jugaba en el restaurante, ahí crecí y ahí empecé a aprender muchos de los secretos. Mi abuelo tenía cabritos, Juan José Cantú y Arrial, y también mis abuelas hacían fritada, mi abuela Fela, mi abuela Julianita. Y entonces el cabrito siempre ha sido parte fundamental de nuestra familia, de nuestras familias. O sea, yo nací y ya el cabrito estaba, y a mi papá me enseña a ser cabrito, y a mi papá le enseña a ser su abuelo. No sabemos quién le enseñó a su abuelo, pero pues nada más ahí son cuatro generaciones. Y repito, pues es gente que llegó a estas tierras hace cientos de años, y que trabajaron en el campo y trabajaban en el cabrito. Entonces de ahí el amor por el cabrito, el restaurante principal, que empieza mi papá, donde yo empiezo a trabajar, y trabajé por muchos años. Y después, bueno, lo incorporamos en Don Artemio, lo incorporamos en Villaferré, y escribimos el libro La Senda del Cabrito, precisamente para honrar este ingrediente de nosotros, el ingrediente del norte, que es el cabrito, y contribuir un poco a que el ingrediente se posicione como un ingrediente de toda la cocina nacional. Así como el mole poblano es un platillo nacional, así podemos decir que el cabrito es un platillo nacional, nacido en el norte de México. Entrando de dónde es el cabrito, pues sin duda alguna, los primeros restaurantes de cabrito nacieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y es en donde se hace famoso, pero bueno, son los primeros restaurantes. En realidad, el tema caprino obedece a una circunscripción, a un área geográfica, que es el noreste. Y antes de obedecer a divisiones políticas, obedece realmente a una cultura, a una cultura que es nuestra misma cultura. Inclusive en Texas, en el sur de Texas, se conoce el cabrito como cabrito. Entonces, el cabrito pertenece al noreste de México, así como nosotros lo conocemos, y bueno, yo creo que es de todos nosotros. El cabrito, bueno, primero empezamos a hacerlo aquí en Saltillo, y luego lo empezamos a llevar a diferentes partes. Primero a la Ciudad de México, a Toluca, a Guadalajara, después lo llevamos a Acapulco, después lo llevamos inclusive a Ensenada, a Cancún, todo en la República Mexicana. Después me invitaron a dar clases en una escuela muy prestigiada en Estados Unidos, que se llama Culinary Institute of America, y entonces en cinco ocasiones di una clase sobre el cabrito en esta escuela en Estados Unidos. Entonces, cocinamos en San Antonio, también hicimos una muestra gastronómica en Austin, en un museo de la ciudad de Austin, con las ciudades hermanas. Después cocinamos cabrito también en la ciudad de Chicago, con un chef muy famoso que se llama Rick Baileys, para recaudar fondos. Y llevé el cabrito también a Berlín, a una cena que me pidieron servir en la Embajada de México en Berlín, y al Vaticano. Tuve la gran oportunidad de poder servir también cabrito en dos ocasiones, en Ciudad del Vaticano. Entonces, bueno, pues el cabrito lo hemos llevado a diferentes partes, me ha permitido presentarlo en Chile, también en los Emiratos Árabes Unidos, y últimamente en este año en pandemia, por medio de Zoom, lo hicimos también en Marruecos. Entonces, bueno, hemos estado mostrando nuestra riqueza cultural alrededor del mundo con el cabrito. Este libro, La Senda del Cabrito, editado por La Ruz, ganó en el 2017 Mejor Libro de Gastronomía de México. Esto por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Es un premio muy importante, porque son todos los editores los que premian a los libros, y entonces es el premio que nos da como Mejor Libro de Gastronomía. Se va a concursar a un concurso que se llama Gourmand Awards, y en este concurso gana Mejor Libro del Mundo, en el área de gastronomía, específicamente en carnes. Entonces, ha tenido dos grandes premios el libro La Senda del Cabrito, lo cual nos enorgullece, y enorgullece a todo Coahuila, que un libro hecho en Saltillo sea premiado nacional e internacionalmente. El libro La Senda del Cabrito lo podemos conseguir aquí en Don Artemio, en el mesón principal, y también lo podemos conseguir en Amazon. En Amazon es muy fácil, pues ya todos conocemos esta tienda mundial, y está presente en todas partes con Amazon.com. Los corchos del vino blanco cada día son más sustituidos por tapones de silicona, ya que estos no permiten que el vino tenga con el tiempo sabor a corcho, y se ha comprobado que mantienen perfectamente sus propiedades. No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Dosques de Monterreal. Resort, Ski, Golf y Spa. Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila, sobre su maridaje. No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí, en Bosques de Monterreal, este 9 de octubre, a las 7 pm. Reserva con nosotros. Ruta Sommelier. Ruta Sommelier. Charlando en la ruta. Juan Ramón Cárdenas, chef y propietario del restaurante Don Artemio. Bienvenidos, bienvenidos aquí a La Cava del Desierto. En este espacio quisimos hacer homenaje al desierto de Coahuila y a uno de sus principales productos, que es la Vib, que son los vinos de Coahuila, algo que nos sentimos súper orgullosos. Hola, bienvenidos a Don Artemio. Estamos en La Ruta Sommelier. Vamos a entrar a La Cava. Aquí en La Cava hay algo importante que tenemos que mencionar. Primero, el clima. Esta cava la tenemos a 12 grados, tenemos refrigeración. Y segundo, ¿cómo se guarda el vino? El vino se guarda acostado. El vino tiene que estar acostado. ¿Para qué? Para que el líquido, el vino, esté en contacto con el corcho. Y el corcho, ¿qué es lo que pasa? Se expande al tener ese contacto con el vino, con la humedad. Y al expandirse, evita que entre el oxígeno. Por eso, el principal enemigo del vino embotellado es el oxígeno. Por eso se le pone un corcho y se le pone este capuchón, para evitar que entre el oxígeno. ¿Qué pasa si lo tengo guardado yo así, de manera vertical? El corcho se seca porque no tiene acceso a la humedad. Y entonces hay una micro oxigenación, lo que hace que el vino evolucione muy rápido o hasta se puede echar a perder. Entonces, los vinos se mantienen en las cabas, a una temperatura controlada, fresca. Si no tienes una temperatura fresca, bueno, en tu alacena, que no haya luz o que haya la menos luz posible. Y que se mantenga acostado. El vino tinto no se refrigera. El vino blanco sí, y el rosado también. Ese sí lo puedes guardar en tu refrigerador y no le va a pasar nada. El tinto no, ¿por qué? Porque el tinto, fíjense que tiene más de 300 complejos químicos, el vino tinto. Entonces, cuando tú le das frío, hay una sedimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Que caen partículas y entonces el vino empieza a degradarse. Por eso el vino no se refrigera. Tiene que estar entre 12 y 14 grados, como esta cava. Les platico que tenemos 7 años consecutivos ganando el premio de la revista internacional Wine Spectator como una de las mejores cabas del mundo, aquí en Saltillo, en la ruta sommelier del diario. Esta es una bebida que nos llena de orgullo. Y nos llena de orgullo a todos los saltillenses, porque fíjense que hay dos referencias bibliográficas que yo he encontrado. Una la tiene Juan Rulfo en uno de sus cuentos, habla de lo jacé. Y otra, don José García Rodríguez, una novela que escribió, se llama Las Tres Hermanas, situada en 1904, habla de una cantina en frente de la Alameda, en donde ya se hacía mezcal con hojasé. En las cantinas de Saltillo se prepara este bálsamo con una hierba, es una hierba del desierto que se llama hojasén. Se da en todo nuestro desierto, es silvestre, se corta y se pone a reposar en mezcal. Y bueno, esto está indicado para el estómago y para la tos. Entonces, cuando la gente llegaba a la cantina y llegaba un poco maltratada de una fiesta de un día anterior, entonces el cantinero hábilmente sacaba un vasito y le daba un traguito de hojasé para que se recuperara y pudiera iniciar otra vez las faenas del día. Entonces, es una bebida típica, típica de Saltillo. La hacemos con mezcal de Oaxaca. Se reposa por seis meses la hierba y realmente los invito a probarla. Hojasé. Rodrigo Cárdenas, chef y bartender creativo del restaurante Don Artemio. Como una recomendación para un precopeo, estos claricots con vino blanco o con vino tinto, ambos son buenísimos porque son suavecitos y si vienes sin nada, que no te has tomado nada, esto te cae de maravilla. También este cóctel de espumoso, este Chandon Ice, te queda bastante bueno y son refrescantes y para comenzar una tarde, son muy ricos. Los invitamos a visitarnos aquí en el restaurante Don Artemio. Tenemos un patio maravilloso que se pueden aprovechar y disfrutar de estos cócteles y estas bebidas riquísimas en una tarde, una noche con amigos, pareja. Aquí los esperamos. Y muchas gracias a la ruta sommelier del diario Coahuila por visitarnos aquí en Don Artemio y estar con nosotros y poderles compartir el vino de Coahuila que es maravilloso. El color del vidrio importa y mucho. La luz es uno de los enemigos acérrimos del vino y por ello, casi todos los vinos se presentan en botellas con el cristal oscurecido, en tonos verdosos, marrones o en el más elegante negro. Muchas de las botellas han sido tintadas con un pigmento que mantiene a salvo al vino de las radiaciones ultravioletas. Sin embargo, cuando el color del propio vino es tan atractivo como en los rosados y blancos, los bodegueros no pueden resistirse a mostrarlo. Es en estas dos tipologías de vinos donde abundan más las botellas transparentes. Los expertos catadores son capaces de detectar el llamado gusto de luz, una característica negativa que se produce cuando al vino le ha incidido la luz solar. No te salgas de la ruta. Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Bosque de Monterreal. Resort. Ski. Golf. Y Spa. ¿Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila? ¿Sobre su maridaje? No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí, en Bosques de Monterreal, este 9 de octubre, a las 7 p.m. Reserva con nosotros. Juan Ramón Cárdenas, chef y propietario del restaurante Don Artemio. Primero estudié ingeniero en industrias alimentarias en el TEC de Monterrey. Posteriormente hice estudios de cocina en Monterrey y después en la Ciudad de México. Y ahí conocí a un chef que me consiguió que me aceptaran en una escuela en Italia. Entonces me fui a estudiar primero a Italia. Después de Italia me fui a estudiar a California, al Culinary Institute of America. Después estudié en Nueva York en el French Culinary Institute. Entonces he tenido la oportunidad de estar en diferentes escuelas con grandes maestros. Mis últimos estudios fueron en el Basque Culinary Center en el país vasco, en España. En este instituto, gran instituto. Y bueno, hace poco regresé a Monterrey con el maestro Jesús Escalera, que es uno de los grandes chefs pasteleros de México. Y siempre estoy teniendo capacitaciones internas. También, por ejemplo, el chef Irving Quirós me hizo el favor de capacitarnos el año pasado también aquí en Don Artemio. Entonces es una lucha constante, una capacitación constante de estar adquiriendo más conocimientos para poder atender mejor a los saltillenses, para que Saltillo tenga, como lo hemos dicho, un restaurante de clase mundial. Bueno, en este año, en el 2021, estamos planeando y trabajando sobre la expansión de Don Artemio. Queremos irnos al estado de Texas. Nos vamos a ir al estado de Texas. Texas y Coahuila fueron un solo estado. Y bueno, muchos de los coahuilenses y de los norteños nos sentimos identificados con Texas. No siempre ha sido nuestra frontera y tenemos relación con ellos. Entonces, vamos a ir a la ciudad de Fort Worth, en Texas, que está muy cercano a Dallas, a esta área conurbada de Dallas, que es muy grande. Pero Fort Worth es una ciudad que se parece un poco a Saltillo, una ciudad conservadora, en donde también les gusta usar botas, en donde también hay mucho arte y en donde también la gente es muy trabajadora, como aquí en Saltillo. Y vamos a estar en una zona que se llama el Distrito Cultural, a solo dos cuadras de dos grandes museos. El Museo de Arte Moderno, que hizo Tadao Ando, el gran arquitecto japonés. Y el siguiente museo, que lo hizo un arquitecto norteamericano, que ha sido muy reconocido. Y bueno, estamos en esta zona y queremos llevar la cultura, la cultura de Saltillo, de Coahuila, de México, a esta área cultural de Fort Worth. La idea es llevar un pedacito de Saltillo a Texas. Aquí en las ladrilleras, que todos las conocemos, que son parte de nuestra historia, nos hicieron ladrillo hecho a mano, que ya lo tenemos ahorita en Fort Worth. Nos hicieron también unas macetas de barro espectaculares, que formarán parte. Y así estamos trabajando con el maestro que hace zarapes aquí en Saltillo. Nos hizo también el gran honor de estarnos tejiendo unos telares, para enaltecer el zarape de Saltillo y nuestra historia. También tendremos la cava del desierto y replicaremos un don Artemio. Creemos que sea un espacio en donde artistas saltillenses puedan tener un espacio de expresión y podamos hacer este intercambio cultural entre la ciudad de Fort Worth y la ciudad de Saltillo, entre los estados de Texas y el estado de Coahuila. Y bueno, es un sueño, es un sueño que estamos trabajando para lograrlo. Esperamos que en unos meses esté en operación. No tenemos la fecha exacta, pero ya estamos trabajando en ello. El menú que vamos a ofrecer en Don Artemio es muy parecido a lo que ofrecemos aquí en Don Artemio, en Saltillo. Por ejemplo, nos llevamos los nopalitos fritos, las enchiladas de queso, queso, nuestros tacos de lengua. Nos llevamos nuestros cortes añejos. Nos llevamos también nuestros postres, como el Tres Leches del Desierto, que aquí nosotros también creamos. Nos llevamos el Hojasé. Y nos llevamos toda la experiencia que se vive en Don Artemio, nos lo vamos a llevar para Texas. Estamos seguros que podemos, nuestro deseo es ser una pequeña embajada, poner ese granito de arena en los intercambios culturales y comerciales que se pueden hacer entre estos dos grandes estados. Es un gran reto llevarnos un restaurante mexicano original y auténtico para Estados Unidos. Por ejemplo, las tortillas. Pues tenemos que hacer de allá nuestras tortillas tal y como las hacemos aquí. Aquí hacemos nuestro propio nixtamal. Ya estamos allá en contacto con productores para poder tener acceso a un nixtamal de primerísima calidad con maíz originario de México. También la tortilla de harina. Nosotros aquí hacemos nuestra tortilla de harina. Allá también se va a hacer la tortilla de harina. Hacemos nuestro chorizo. Allá vamos a hacer nuestro chorizo. Añejamos carne. Allá vamos a estar añejando carne. Y vamos a tener algunos toques como lo tenemos aquí, como el mole negro, como nuestro mole poblano. Y vamos a trabajar en ese sentido para también que sea una experiencia mexicana. Y poder pues también con mucho gusto y con mucho orgullo presentar nuestra cocina hacia los Estados Unidos. Será todo un reto incursionar en el mercado norteamericano. Sin embargo, ya se ha logrado desde hace algunos años, ¿no? Hay grandes chefs que han incursionado en Estados Unidos, principalmente en las grandes ciudades como Nueva York o como Chicago. Y que han abierto y han abierto el camino que nosotros ahora podemos seguir. Y ellos se han dirigido hacia el mercado norteamericano, que es al que nosotros también queremos dirigirnos. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir, en la etnia. O sea, nos queremos dirigir hacia el anglosajón. También hacia el mexicano. Y bueno, hay muchos retos que tenemos que ir solventando. Principalmente la identificación que hay con la cocina mexicana, que prácticamente lo que se muestra mucho allá es la cocina Tex-Mex. Que es una cocina que obedece a una circunstancia real, que es una cocina que tiene mucho valor, que es una cocina auténtica de esa región. Y nosotros vamos a llevar una cocina auténtica de esta región para allá. Entonces, tenemos que ir solventando distintos retos que se irán presentando, como en todos los proyectos. Pero bueno, encomendándonos a Dios y con la ayuda de Dios, estoy seguro que podemos salir adelante. Yo estaré aquí, estaremos aquí en Saltillo. Estamos exportando el concepto. Y bueno, estaremos yendo ocasionalmente a trabajar allá. Estamos trabajando en una sociedad con un operador de restaurantes. Y también mi hijo, mi hijo Rodrigo, estará a cargo de la cocina. Entonces, sí tendremos una liga permanente para allá. Pero nosotros también estaremos atendiendo, como siempre hemos atendido, personalmente, Don Artemio y Villaferrer. Al final de la ruta. Con una vasta gastronomía de la cocina norestense y con una de las cabas más amplias de vinos de la región, nacionales e internacionales, este restaurante ubicado al norte de la capital de Coahuila, invita a pasar un momento agradable con familia, amigos o pareja, o de negocios. Siempre atendidos con el toque cálido y amigable de su anfitrión, Juan Ramón Cárdenas, y su equipo profesional de servicio, Don Artemio. Juan Ramón Cárdenas, chef y propietario del restaurante Don Artemio. Nos sentimos bien orgullosos de ser saltillenses. Saltillo, Coahuila, tiene muchísimo que ofrecer al mundo. Y bueno, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos ofreciendo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, nuestras raíces, nuestras raíces de arquitectura, nuestras raíces de cocina, nuestra herencia mexicana, nuestra herencia saltillense. La estamos llevando para allá. Y bueno, este es uno de los máximos orgullos que podemos tener. Y invitamos a todos los saltillenses a que también nos sintamos muy orgullosos de todo lo que esta gran ciudad nos ofrece y nos da para vivir. Un saludo a todos los emprendedores que hay en Saltillo, a todos los emprendedores que nos estén viendo también de otra parte. Les recuerdo que es una carrera de duración, no es una carrera de rapidez. No son 100 metros planos, es un maratón de 42 kilómetros. Entonces son años de seguir trabajando y siempre, siempre sigue, sigue, persevera. Sigue y pon tus metas altas y tus sueños altos y trata de alcanzarlos. Y estoy seguro que los vas a alcanzar. Llegamos al final de la ruta. No olvides seguirnos en nuestro portal www.eldiariodecoahuila.com.mx Cada semana, recorre con nosotros un viñedo distinto y siente el orgullo de nuestra industria vinícola en Coahuila. Hasta la próxima Ruta Sommelier. Música Gracias por ver el video. Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, presentó El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud.